Más información www.mesmerism.com 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 Los niños están ejercitando cuatro equipos de ejercicios en los cuales todos los niños participando siempre de cinco en cinco. Nuevamente a formar su grupo donde están participando niños, niños, los niños del zigzag, coordinadores que lo hagan, el zigzag, se practicó una rotación de todos los grupos participantes. A continuación va la segunda ronda y en la segunda se terminará. Bien que los niños no pierdan las energías. Nuevamente los bloques. Bien, acá el juego de... De traslado de pelota. El juego de rodaje y el zigzag. No hay otro grupo con los niños. Niño, niña, niña. Niño, niña, niña. Niño, niña. Niño, niña. Niña, niña. La cabeza, la cabeza, la cabeza. 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 La cabeza, la cabeza. La cabeza, la cabeza, la cabeza. La cabeza, la cabeza. La cabeza, la cabeza. La cabeza, la cabeza.